Se acabó, se acabó lo que esperaba Llévatela, no llévatela, no llévatela Ya digo una nota que para ti no queda nada Llévatela, no llévatela, no llévatela Dicen que la diste siempre lo pido Llévatela, no llévatela, ya no puedo más con ella Llévatela, no llévatela, no llévate lo que me hizo a mí Llévatela, no llévatela, no llévate lo que me hizo a mí Llévatela, no llévatela, ya no puedo más con ella Llévatela, no llévatela, no fue más con ella Llévatela, no llévate lo que me hizo a mí Llévatela, no llévate lo que me hizo a mí